e bienvenido o bienvenidas no runner vamos a hacer ahora en bahía de pedro un encargo que se llama trasladando existencias en el que tenemos que entregar aquí en la fábrica barriles de petróleo que habrá que pillarlo en río de montaña pero primero lo que voy a hacer es traer los dos tablones de metal el camión lo tengo aquí la recogida de los tablones está muy cerca y la fábrica está cerca aquí los recompensas que nos dan es como siempre experiencia de dinero pero también nos dan acceso a esta fábrica vale esta fábrica está inactiva hasta que hagamos está este encargo ya sólo me queda el otro encargo de herramientas perdidas no tengo activado ninguno de los dos ahora cuando traiga los barriles los activar en los dos y terminaremos este de trasladando existencias vamos para allá vamos a seguir los puntos de control no parece una misión muy complicada pero sí puede ser un poquito larga porque hay que hacer dos entregas hay que ir al otro mapa río de montaña seguramente vendré desde allí con otro camión ya veré luego como como hago la segunda parte vamos vamos a hacer esta primera y ya veremos luego y aquí para la izquierda de gasolina voy bien pero no voy sobrado precisamente habrá que vigilar bien esa gasolina aquí tenemos la zona esta de barro y nieve bueno vamos de nuevo sin el bloqueo diferencial que siempre se va a hacer más rápido cuando no hay tanta tanto barro por aquí a la izquierda a ver aquí tenemos ya el cruce del río no vea si vamos a cruzar veces este río bueno más que un río es un lago cuidado cuidado aquí a ver quería tenía que haber tirado ahí para la derecha para pasar por encima de la otra roca vamos para la derecha vamos para la derecha vamos para la derecha vamos para la derecha y aquí tenemos ya la zona de recogida vamos para adentro vamos a recoger y a dar la vuelta tablones de madera aquí solamente no pueden pillar tablones ahora vamos a dar la vuelta por aquí mismo y vamos de nuevo a cruzar el río y a entregar los tablones de madera y luego pues ya veré cómo hago la segunda parte seguramente tendré que traer otro camión será mejor traer otro camión desde el río de montaña y lo que puedo hacer es mirar también la otra misión que me falta lo he mirado antes me pide solamente un material ese material quizá me lo puedo ya traer también no sé qué materiales podréis conseguir aquí en la fábrica pero claro ya cuando termine el encargo este ya sólo me queda un encargo esos materiales que se puedan recoger en la fábrica me pueden servir para los contratos pero para los encargos ya no me van a servir mucho vale ahora para dónde era para la derecha otra vez la zona está un poquito odiosa bueno la verdad que ahora el camión va mucho mejor a pesar de ir cargado siempre es peor llevar un remolque remolque siempre se nota mucho más peso y aparte de no sólo el peso no sino que es un peso más incómodo llevar llevar un arrastrando un peso en el remolque siempre es peor que llevarlo encima no en la plataforma esta vamos ya con las marchas automáticas y vamos a buscar el siguiente punto de control que ya es cerca de la fábrica no sólo de ahí delante creo que es la fábrica bueno pues esta primera parte de la misión ya estaría me van a sobrar casi 130 litros donde se entrega donde se entrega esto ah bueno claro hablando de madera entrega en la fábrica claro se entrega aquí a la izquierda pero es que tengo que activar tengo que activar el contrato así que nada vamos a detener aquí el motor y lo que voy a hacer es irme a ríos de montaña buscar el otro material que sería un barril de petróleo también voy a buscar unos repuestos de vehículos que los voy a traer ya hasta aquí cuando venga lo primero que voy a hacer es activar los dos encargos y ya podré entregar las dos cosas así que nada vamos a río de montaña y traemos repuestos de vehículos y barriles de petróleo a ver he elegido el camión 2070 para cargar aquí el combustible vamos a repostar también y ahora a ver para dónde tengo que ir para allá voy a dar aquí la vuelta voy a repostar y me falta encontrar las piezas de vehículos que no sé dónde se pillan porque como no tengo la misión activada pues no puedo mirar dónde pillarla entonces estoy mirando por el mapa pero no veo en ningún sitio donde pillar eso piezas de vehículos es un poquito de noche por cierto vamos a pasar ahí hasta las 6 de la mañana es que además consume muchos recursos cuando es de noche se nota como la gráfica va ahí un poquito forzada aparte que no quiero que los vídeos salgan muy oscuro es que se esfuerza mucho la gráfica no me digas bueno voy a intentar me temo que no me va a dejar o sea me temo que sí que te piden que lo traslades con la grúa vamos a entregar eso efectivamente me piden me piden que traiga ese barril que tengo allí con la grúa pues vaya faena bueno pues ya estoy aquí de vuelta con la grúa se la he puesto al 2070 activar ancla porque este camión cuando termine el encargo probablemente lo rescataré y el otro no el 4964 ese me lo quiero quedar por aquí para seguir haciendo cosas entonces por eso he decidido ponerle la grúa a este y ahora pues ya solo nos queda cargar los barriles y entregarlo espero que ahora sí la pueda terminar porque vaya tela no me esperaba esta sorpresita yo lo voy a dejar ahí porque yo creo que esto se puede apilar bien apilar perfectamente hombre lo podría haber apilado en la parte de delante pero bueno rescatar grúa el ancla también se el ancla también se rescata cuando rescatan la grúa y ahora pues ahora nos queda llegar hasta allí y entregar ya tengo el camino señalado me gusta más poner la carga más cerca de la cabina del camión porque entiendo que así va a ser más fácil o sea que la carga es más manejable cuando está más cerca de la cabina así tengo el peso más en el culo del camión y será más fácil derrapar o tener problemas este camión en realidad lo quiero vender ya porque es muy a ver la verdad es que el camión es muy manejable muy ligero pesa muy poco y te sirve para todo pero cuando llevas cargas muy pesadas pues se nota que el camión no tira tan bien con el peso y luego tiene un problema con la dirección y es que como que le cuesta un poquito girar luego gira muy de repente y eso no me pasa con otros camiones no sé por qué es eso, eso no debería no sé por qué pasa pero con el otro no me pasa así que en cuanto tenga un camión nuevo de dos plazas venderé el antiguo, o sea venderé este, el 2070 el camión último que pillé no se le pueden poner plataforma lateral entonces no me vale para sustituirlo por el 2070 pero en cuanto tenga uno por el que lo pueda sustituir este camión lo venderé porque siempre me interesa tener dos camiones, al menos dos camiones de dos plazas para poderlos tener en distintos sitios del mapa o incluso en distintos mapas da mucho más juego y obtener uno con grúa, otro sin grúa, cosas así bueno, vamos ya hacia la entrega ya no queda tanto, ha sido un poco no sé cómo calificar la misión no es que haya sido muy larga ¿no? sino que ha sido un poco un poco lioso el tener que porque me he liado yo mismo ¿no? yo pensaba que que podía traer un un barril de petróleo de cualquier lado y no tenía que traer este y cargarlo con la grúa si hubiera leído bien la misión y hubiera hecho caso pues no me habría pasado esto y si hubiera tenido la misión pillada de antes pues también habría sido más fácil vamos a ir al llevar el peso en el culo del camión ¿no? la parte trasera se nota como que como que culea un poco ¿no? como que se va para los lados ¿no? se va para los lados y eso no pasaría tanto si el peso estuviera más cerca de la cabina la verdad es que luego por aquí por cualquier camino el camión va bien o sea aquí se ve como va perfecto incluso sin bloqueo diferencial ¿no? como el camión tiene potencia es muy manejable muy ligero de peso pero eso se nota un poquito raro el manejo de la dirección bueno por fin tenemos ahí delante y me cuesta mucho mantenerlo derecho ¿no? y mantenerlo dentro de la carretera me cuesta un poquito más que los otros ¿no? bueno ahora sí espero que me deje entregar esto porque vaya tela la que he liado con este encargo freno de mano gestión de carga por fin estupendo ahora podemos empezar a trabajar en la nueva central te lo agradezco y ahora la ventaja es que ya podré pillar materiales aquí probablemente vamos a detener el motor de momento no voy a rescatar este camión pero sí que será el primero que rescate antes de rescatarlo lo que voy a hacer es una cosa antes de rescatarlo o sea antes de seguir antes que se me olvide también voy a repostar el otro camión y este lo voy a dejar vacío porque este probablemente lo voy a rescatar así que nada hasta aquí el encargo hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo